Don Alejandro, el gobierno y el ELN han anunciado desde Caracas el reinicio formal de lo que serían los diálogos de paz. Esta mesa se debe instalar antes de la primera semana de noviembre. ¿Qué ambiente hay para todo esto? Pues creo que cualquier momento en que se inicien diálogos que puedan conducir a más paz es bienvenido. Y ojalá pueda prosperar y ojalá funcione y baje la violencia. Pero también hay que tener en cuenta que esos son procesos sumamente complejos. Con el ELN esta no es la primera vez que se negocia. Este es un grupo que a diferencia de las FARC es muy complejo, tiene otra estructura. También están involucrados fuertemente en el narcotráfico, en la minería ilegal. Eso lo vemos nosotros, lo sufrimos aquí en Cali. Porque buena parte de la coca y la minería ilegal del departamento del Cauca hoy en día lo maneja el ELN. Y esos son factores que harán más difícil llegar a un acuerdo con ellos. Hay que perfeccionar la democracia para alcanzar la paz. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí no va a haber paz simplemente porque desarmamos un grupo u otro. Y no estamos en paz. Hay menos violencia, pero no estamos en paz. Cuando desmovilicemos el ELN, si esto se llega a dar, pues habrá un poco menos de violencia. Pero lo cierto es que en Colombia vamos a seguir convulsionados. Primero, si sigue habiendo hambre, sigue habiendo falta de oportunidades, y sigue habiendo los niveles de corrupción que tenemos. Primero, si sigue habiendo hambre, sigue habiendo hambre, sigue habiendo hambre.